Al alrededor de unos 12.000 estudiantes es la matrícula educativa de personas con discapacidad en las tres modalidades que implementa el Ministerio de Educación para impartir clases. Asimismo, el país cuenta con 25 escuelas de educación especial, según la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo. Uno, las escuelas de educación especial, donde en Nicaragua hay 25, que son del Ministerio de Educación, estas 25 atienden aproximadamente 4.000 niños y niñas con discapacidad. Luego están las aulas integradas, que están en aproximadamente 80 escuelas regulares, que dentro de su predio tienen aulas que atienden a estudiantes con discapacidad. Y luego está la educación incluyente o inclusiva, que son las escuelas regulares, en cuyas aulas con alumnos sin discapacidad estudian también alumnos que presentan alguna limitación, alguna deficiencia. Es importante señalar que estas se reservan para aquellos estudiantes cuya situación delimitante no les permite contar todavía con una respuesta apropiada en una escuela regular. Por ejemplo, hablamos con niños con trastorno del espectro del autismo, hablamos con niños, por ejemplo, con sordoseguera o con deficiencia intelectual severa. ¿Verdad? En el asociativo, junto con las políticas del Ministerio de Educación, propugnamos por la educación incluyente, teniendo en cuenta, por ejemplo, de que Nicaragua tiene 153 municipios, pero solo tiene 25 escuelas de educación especial. Entonces, propugnamos para que en cada escuela cercana a la comunidad o en la comunidad donde reside un estudiante con discapacidad, el centro educativo con el personal docente tengan los conocimientos y competencias para atender a ese niño que vive en esa comunidad. López expresó que este año preparan unos 400 normalistas en temas educativos de inclusión social. Van a tener esas competencias para ir haciendo extensiva en cobertura y en calidad la educación inclusiva en cada escuela del país. Noticias 12, Darlen Tellez.